Santo Evangelio, miércoles 13 de noviembre de 2013 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19 Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasó por entre Samaria y Galilea Al entrar en una aldea, salieron diez leprosos a su encuentro Que se detuvieron a distancia y se pusieron a gritar Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros Al verlos, les dijo, id a presentaros a los sacerdotes Y mientras iban, quedaron limpios Uno de ellos, al verse curado, volvió alabando a Dios en voz alta Y se echó a los pies de Jesús Dándole gracias Este era samaritano Jesús dijo No han quedado limpios los diez ¿Dónde están los otros nueve? No hubo quien volviera a dar gracias a Dios, sino este extranjero Y le dijo Levántate, anda Tu fe te ha salvado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 Salmo 23 El Señor es mi pastor